Y recuerda, tráenos a la chica y saldarás tu deuda, pero es tu última oportunidad. Ya sabes lo que tienes que hacer, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Pero que demonios... Pero no temáis, hijos míos, pues la progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas estos 30 detalles alucinantes de Bioshock Infinite. Cuando como Elizabeth vamos en el bote con los hermanos Lutés, el mar que surcamos esconde uno de los detalles más macabros y perturbadores de la saga. Pues si miramos a un lado hacia el agua, veremos decenas de cadáveres bajo la superficie. Pero todos estos cuerpos sin vida son la misma persona, Elizabeth. Salton Stoll es un político de Colombia y miembro de los fundadores, que apareció protagonizando un gameplay de Bioshock Infinite en 2010. Sin embargo, este personaje nunca llegó a aparecer en el juego final, aunque un ciudadano lo nombra al comienzo del juego. Finalmente, encontramos su cabellera en casa de Comstock, clavada en un sangriento tablón, junto a las de otros políticos y líderes o personas influyentes de la ciudad. Cuando conocemos a Elizabeth por primera vez, el libro que tiene en sus manos, y se le cae cuando nos ve, es el de la Odisea. Pero lo más interesante de todo este encuentro es que cuando nos intenta golpear, esta lo hace con uno de los libros de los hermanos Lutés sobre los principios de la mecánica cuántica. Principios por los cuales Colombia logra mantenerse en el aire, y libro en el que se habla sobre la famosa partícula Lutés. En la Fraternidad del Cuervo hay una pintura muy extraña, que preside una enorme mesa de banquete plagada de cuervos y restos de comida, en la que podemos ver a un Abraham Lincoln retratado como el mismísimo diablo, y a su asesino, John Wilkes Booth, ensalzado como salvador. Esto se debe a que en la Fraternidad del Cuervo se adora a Booth por acabar con la vida del presidente Lincoln, a quien estos ven como el emancipador o el apóstata, por abolir la esclavitud, mientras que a George Washington se le glorifica. Y es que lo retratado en la pintura sucedió realmente. La noche del 15 de abril de 1865, Booth disparó a sangre fría al presidente Lincoln en la cabeza, matándolo al instante durante la representación de una obra de teatro. Tras hacerlo, éste gritaba las palabras sic semper tiranis, que en latín significa así siempre a los tiranos. Una frase que podremos encontrar en muchas pancartas de la Fraternidad del Cuervo. En el faro del comienzo hay escondido un pequeño cangrejo mecánico de juguete entre las rocas, lo cual es un guiño al juguetero, uno de los principales enemigos eliminados del juego, y quien era en realidad el creador de los automatas y robots de Colombia. De hecho, muchos de sus diseños descartados son enemigos de un nivel que nunca llegamos a ver, así como una versión alternativa de Sunbird, llamada El Hombre Polilla. En el juego hay un momento en el que Robert Lutez sale retratando a su hermana, pero si nos fijamos en realidad está retratándose a sí mismo, dado que en realidad no son gemelos ni hermanos, sino la misma persona procedente de diferentes dimensiones paralelas que descubrieron la partícula Lutez. El campo Lutez es un campo cuántico en el que estas partículas pueden suspenderse indefinidamente. Fueron estos experimentos los que llevaron a ambos científicos a conocer a una réplica exacta de ellos mismos. Si nos pasamos el juego, desbloquearemos el modo 1999, el cual es la dificultad más alta del juego, aunque podremos desbloquearla también introduciendo el código Konami en el menú de inicio del juego. Al comienzo del juego, si nos acercamos a uno de los telescopios, podremos ver a los hermanos Lutez por primera vez, sin embargo, en cuanto dejamos de mirar, estos desaparecen misteriosamente. Mike Snide fue uno de los principales artistas del diseño de niveles y entornos de Bioshock Infinite, y podemos encontrar que este puso su nombre en una de las tumbas cerca de la cripta de Lady Comstock. Uno de los retretes de los baños del salty oyster tiene un montón de moscas a su alrededor, pero si miramos dentro del inodoro, encontraremos lo que parecen ser las deposiciones de una persona, aunque si nos acercamos veremos que podemos comérnoslas, ya que son en realidad dos patatas flotando en el agua, aunque hay que tener estómago para hacer algo así. Si interactuamos con la guitarra que encontramos apoyada en una silla, Booker la tocará y Elizabeth cantará el tema de Will the Circle Be Unbroken, que escuchamos al llegar por primera vez a Colombia. Podemos encontrar un carrito de bebé con munición para la pistola, así como el cadáver de una mujer junto a otro carrito en llamas, y que también nos dará munición, además de encontrar en él otra pistola, algo que referencia sin duda a un momento mitiquísimo del primer Bioshock, en el que encontrábamos a una Splicer hablándole cariñosamente a su bebé en un carrito, que luego resultaba ser la pistola que conseguíamos en el juego. La llave inglesa con la que nos golpea Elizabeth y nos deja inconscientes también es exactamente igual a la del primer Bioshock, por no mencionar que podemos encontrar discos de Rapture Records, una tienda de discos de Rapture, o que en el despacho de Booker la fecha dispuesta en el calendario no es otra que el 31 de diciembre de 1958, el día en que todo se fue al infierno en la utopía submarina de Andrew Ryan. En una de las tiendas del comienzo del juego podemos donar dinero a la causa de la facción de los fundadores, al igual que en otro momento podemos comprarnos un perrito caliente de un vendedor ambulante para recuperar vida. En el DLC de Panteón Marino, el cigarrillo que Elizabeth fuma y luego tira para apagarlo con el pie en el suelo del ascensor permanecerá ahí hasta después de la cinemática, e incluso si nos vamos y volvemos para comprobarlo. Las sombras de los retratos que encontramos al comienzo del DLC de Panteón Marino pertenecen a los modelos de los personajes de Booker, Elizabeth, los hermanos Lutex y Daisy Fitzroy, entre otros. También podemos ver dos sucesos premonitorios de lo que sucederá en Panteón Marino, como el as en la manga que entregamos al final a Atlas y la lobotomía que se practica en el DLC. Cuando Elizabeth abre un desgarro en una habitación a París, podemos ver que en los cines echan la venganza del Jedi, título que originalmente iba a tener la última entrega de la trilogía original, aunque Josh Lucas decidió cambiarlo por el retorno del Jedi antes de su estreno. De hecho, de fondo, podemos escuchar el temazo de Tears for Fears, de Everybody Wants to Rule the World. Otro diálogo entre dos civiles es un guiño a la película de 1949, Me casé con un comunista, aunque en el caso de Infinite se parodia este título con la frase Me casé con un Vox Populi. Un personaje de Me casé con un Vox Populi, ¿sabes? Cuando usamos el vigor de posesión, se escuchan una serie de susurros que al invertirlos nos permiten oír una voz femenina, leyendo a la inversa un fragmento de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Frase pronunciada en la obra por la propia Julieta, pero si vamos más allá, comprobaremos que cuando usamos este poder, la silueta de una mujer aparece para seducir a los enemigos, susurrándoles estas mismas palabras, las que toman el control sobre ellos y finalmente acaban suicidándose, como Romeo en la obra de William Shakespeare. Si intentamos golpear o disparar a los hermanos Lutes cuando tengamos ocasión, entonces accederemos a unas líneas de diálogo ocultas, en las que se burlan de nuestra incapacidad de poder acertarles. Cuando nos acercamos a esta cabina con un juego, Elizabeth interactuará con ella y dirá algo así como parodiando las tres veces que Irrational Games tuvo que posponer la fecha de salida de Bioshock Infinite. Originalmente, el cuarteto vocal al que podemos escuchar cantar una versión a cappella de God Only Knows se iba a llamar The B-Sharps, en homenaje y como parodia de la banda que conforman en un capítulo de Los Simpsons, con prácticamente el mismo nombre. Sin embargo, acabó omitiéndose el nombre por Albert Frink Presents. El código 0451 siempre ha estado presente en la saga Bioshock, e Infinite no iba a ser menos, ya que también es un código usado en juegos como Dishonored, System Shock o Prey. Pero este código era el que abría la puerta de entrada de Looking Glass Studios, del creador Warren Spector, cuyo libro favorito era Fahrenheit 451. Ken Levine, el creador de Bioshock, comenzó su carrera en Looking Glass y conocía el código de la puerta para acceder al estudio. Cuando nos trasladamos a Rapture y Sunbird muere ahogado, al fondo podemos ver en uno de los túneles a una Little Sister tratando de despertar a un Big Daddy que yace muerto. Al final, cuando comenzamos a ver a todas las versiones de Elizabeth, la de la esquina izquierda con el pelo más corto es la que originalmente iba a usarse en el juego, pero la reacción general de los fans fue tan negativa que decidieron rehacerla de nuevo desde cero. Bioshock Infinite está plagado de anacronismos musicales, es decir, tiene temas, canciones o melodías, a veces cantados o versionados, de décadas posteriores a cuando tiene lugar el juego, por lo que es imposible que estén ahí, pero lo están de algún modo o de otro. Bioshock Infinite está en el juego, y el juego se descartaron cientos de diseños de enemigos que nunca llegamos a ver y mucho más tenebrosos de los que conocemos. Algunos de ellos son el Cloud Daddy, que eran enemigos con un armazón de metal y enormes pinzas con las que descuartizarnos. Los Electro Glows, que se denominaban así por consistir en un traje de enormes guantes conectados a un generador que canalizaba enormes descargas eléctricas. El Enhancer, que nos atacaría con bolas de energía mientras restauraba con sus pociones la vida de los demás enemigos. Se llegó incluso a barajar la posibilidad de incluir a una nueva versión de Little Sister arraigada en Colombia, o los Resurrectores, Cardenales y Obispos que usaban la sangre de los enemigos para atacarnos y resucitar a los muertos para que luchen a su lado. Aunque el enemigo más perturbador de todos son los ciudadanos de Colombia, conocidos como los Emergentes, es decir, personas normales y corrientes que habían sido afectadas por un desgarro temporal y habían quedado mal paradas sufriendo terribles deformaciones que unían partes inconexas de su cuerpo sobre su cara y extremidades, dejando al aire libre sus entrañas. Si en la playa dejamos a Elizabeth campar a sus anchas y no avanzamos en la historia, ésta comenzará a interactuar con los demás civiles y participará en el resto de actividades. Aunque no le veamos la cara, el rostro de Booker y su cuerpo cuentan con toda clase de detalles y facciones. Incluso lleva la venda que le pone Elizabeth en un determinado punto del juego. Pero no se puede decir lo mismo de todos los personajes. Si la apuntamos con el arma, Elizabeth se apartará automáticamente y la haremos retroceder o moverse, aunque le molestará que la apuntemos con una pistola. Por no mencionar que si hacemos una ejecución sangrienta con el gancho frente a ella, ésta apartará la vista y expresará en alto el asco que le da. Mejorar el vigor del beso del diablo al máximo tendrá un coste de 666 águilas de plata, exactamente el número que popularmente se asocia al demonio. Hay zonas ocultas en el juego que forman parte del contenido eliminado y que son prácticamente imposibles de acceder. Las rodea un halo de misterio y son las localizaciones de tres faros distintos. Uno aparece en pleno desierto, el otro parece ser una estación espacial que se pensó que actuaría como faro y el último en un mapa completamente nevado. Aunque para descubrir lo que contienen solo tenemos que abrir la puerta. Y hasta aquí el vídeo de hoy hijos míos. No olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones para mantener al falso profeta alejado. ¡Amonios! 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 ¡Amonios!